Música Es una variante de los anti-cars del ejército mexicano De alta movilidad táctica, de alta capacidad de defensa Hay distintos niveles de amenaza y combate Los automotores destinados a la seguridad pública Se encuentran especialmente equipados para ser utilizados por los elementos de la corporación En sus labores de patrullaje se van a dar respuesta a cualquier incidente Además de ser un medio del costo que ofrecen una fuerza distorsiva del crimen Algunos vehículos están especialmente adaptados para el trabajo en salvación En las tareas de prevención que se llevan a cabo Durante el desarrollo de los periodos de Semana Santa y Días de Azuete El convincente de técnicos en emergencias médicas de la Dirección General de Seguridad Fuerza De todas y todos los potosinos Hace acto de presencia en este desfile civil El bienestar, la integridad y el patrimonio de todas y todos los potosinos De todas y todos los mexicanos Una institución que presta ayuda a todos los mexicanos Sin distinción, decreto la integridad y el patrimonio de todas y todos los mexicanos Una noble institución que el día de hoy también participa en este desfile Con sus diferentes equipos El presidente de la Secretaría de Gobernación Tenemos esta división científica Con personal altamente calificado En el manejo De sustancias químicas peligrosas La sección que hace acto de presencia frente a este balcón central La sección canina Que sirve también para la defensa y ataque en caso de algún disturbio Hace acto de presencia también en este desfile cívico-militar Estas diversas A continuación pasa frente a este balcón Encabezando dicho contingente La banda de guerra Que se viva por la escolta La cual lleva la bandera nacional Seguida por los guiones representativos de las direcciones de la corporación Conciencia de seguridad, vigilancia y prevención En las diferentes sectores que comprende la demarcación municipal A través de las comandanzas operativas Ubicadas estratégicamente Mediante las cuales Las operativas coordinadas Por las diferentes dependencias de seguridad Tanto federal y estatal Es un grupo de reacción inmediata Cabe ser mención Que es el movimiento del orden público Hace acto de presencia el grupo táctico canino Este grupo representativo Interrado por 10 Conductas antisociales a través de la prevención Municipal tenemos al grupo de dispositivos Setway Este grupo es representación La conforman seis elementos de la unidad móvil De la dirección de fuerzas municipales Es fácil La conforman seis elementos de la unidad móvil De la dirección de fuerzas municipales Su misión principal es llevar a cabo Una cobertura más extensa De la operatividad diaria En la zona centro de la ciudad Resguardando el patrimonio De las personas que acuden A la Como acudir a los lugares De difícil acceso Para los vehículos automotor Tanto en espacios como tráfico De igual manera brinda seguridad escolar A nuestros niños En las diferentes escuelas de la ciudad Estas unidades se encuentran al servicio De la ciudadanía en general Igualmente se encuentran distribuidas En cada una De sus bienes y de los retornos Orientando para ello Acciones, programas y estrategias Con enfoque creativo En nuestro municipio Entre los cuales destacan Para médicos y agorancias Equipo de personal especializado Para el rescate del urbano Equipo de personal especializado Para el rescate Estar viendo pilares artistas De traducción De traducción de riesgo En beneficio de los agricultos En el área de capacitación y defección Hoy será la encargada de mencionar En su recalcimiento de la institución Que se encuentran a los estudios De todos los sectores de la institución Con comprometido en el área de la institución De la educación En el área de la violencia de la misión De la medición Y de la medición En el área de la misión Con la finalidad de ayudar a la población En caso de desastre, incendio, explosión, derrumbe y en todas aquellas situaciones de peligro en que se publica el licenciado Miguel Alemán Valdés y con el apoyo de la iniciativa privada se logra adquirir el equipo y herramienta que era indispensable para su operación. Se reúne un grupo de 15 valerosos hombres que disponiendo de su tiempo libre se entregan en cuerpo y alma similares a los grados militares y el principio fundamental de esto. Para hablar de materiales del equipo, las diferentes situaciones prácticas que se vive en el personal militar. Agrupamiento del plan D3L La Casa Larga de Tercera de la Instituto Armada, las siguientes misiones generales dirigidas a contribuir en el desarrollo y en el plan del pueblo de México. Auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas y realizar acciones cívicas y obras sociales que atiendan al regreso del país. En caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes. Octavo cuerpo de caballera de redes anuales. En el caso de cada uno de sus cuatro ruedas, equipada con una metralladora mínimo y calibre 5.56 milímetros, equipo de comunicación tipo satelital banda L y un radio grande falcón BN5000, equipos que le permiten establecer el enlace con el alto mando, mandos superiores, unidades subordinadas, estableciendo una comunicación flexible, continua, en todo tipo de terrenos y condiciones meteorológicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!